¿Cuál es su opinión personal de la figura de Vladimir Putin? Pues es un dirigente como el presidente… Un dirigente que metió en una guerra terrible, que ha invadido al país. Yo no califico a nadie, no es la política de México insultar a nadie, a ningún pueblo y a ningún gobierno extranjero. Le tenemos mucho respeto al presidente de China, al presidente de Rusia, al presidente Biden de Estados Unidos. Y acabo de decir y repito, México es respetuoso de todos los pueblos, de todos los gobiernos y no es colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Es un país libre, independiente, soberano, con mucho orgullo. Y me da mucho gusto que estés aquí y no dejes de venir. Gracias, presidente. Un abrazo, ya es la hora del desayuno.